Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en San Sebastián el Grande, en el ejido de San Sebastián, en estos campos del cultivo de la flor zempasúchil. Aquí se produce esta flor que es tan tradicional en el Día de Muertos. Y quiero aprovechar para invitar a todas y a todos los habitantes de la ciudad a que visiten el Festival Mi Clan, que será el 29 de octubre de este año, recordando que después de dos años no pudimos tener este festival por la pandemia. Sin embargo, regresa con todo su esplendor. Vamos a recordar a los seres queridos que ya se fueron. Y bueno, pues podrá ver en los nueve escenarios altares de muertos, comida desde luego, tradiciones, la exposición de Catrinas. Y va a haber mucha, mucha actividad cultural que nos va a permitir recordar a nuestros seres queridos. Así es que ahí los esperamos a partir de las cinco de la tarde. Recuerden que Tlajomulco es el corazón de las tradiciones de la ciudad. A darle.